Buenas noches, con respecto al partido creo que hicimos todo lo posible para haber conseguido los 3 puntos sabíamos ser rival que enfrentábamos, sabíamos nuestras necesidades, el planteo que hicimos desde el primer tiempo y obviamente a la medida que fueron pasando los minutos se hizo un partido quizás más de ida y vuelta con situaciones de ellos, situaciones nuestras también, pero sigue un poco molesto con las decisiones arbitrales en cuestión de cuándo es de utilidad el VAR, cuándo realmente te informan pero no voy a verlo si ya con lo que te dicen de arriba ya es suficiente, hay que tener un poquito de coherencia en todas estas decisiones porque nosotros no estamos jugando mucho, sabíamos la importancia del partido de hoy creo que fueron dos jugadas determinantes y en ningún momento se recurrió a la revisión del VAR entonces eso es lo que me llama la atención, la verdad no soy de criticar ni meterme con el arbitraje porque es una función muy difícil y muy dura por todas las decisiones que tienen que tomar dentro del campo de juego pero el criterio también va, hay que, las pulsaciones de los jugadores, de nosotros, de los entrenadores él mismo en las circunstancias de tomar decisiones y no, obviamente que no es solo eso creemos que también nosotros hemos fallado anteriormente en algunos partidos como para hoy no estar al límite y con la obligación y con la necesidad de haber tenido que ganar hoy el partido pero sí en un partido que se están jugando muchas cosas creo que hay que recurrir a una herramienta que se ha implementado hoy en día en el fútbol para darle una utilidad y más una ayuda a los árbitros entonces, si a veces es ayuda para quizás los que están equivocados en tomar decisión y volver atrás por una revisión creo que hoy también en las dos jugadas que hubo, por lo menos sin el criterio que pueden llegar a tener en el momento no les es adecuado, recurran al VAR y ahí deciden, y ahí ven, evalúen fueron dos jugadas muy al límite y el jugador, Jara en este aspecto, que fue el que participó en las dos jugadas lo terminan tocando, entonces, pero bueno, hoy ya es no lamentarse o no echar culpa de eso sino pensar en este pequeño receso que hay y pensar la última chance que tenemos con Puma y depender de otros resultados Ricardo es la historia viviente del fútbol, de su experiencia y uno con dos o tres palabras que él te puede decir es un consejo y uno lo tiene que escuchar yo estoy comenzando, él hace muchísimos años que está en el fútbol y ha vivido muchísimas cosas y con dos o tres cosas que él me pudo decir a uno le sirve y mucho y le estoy agradecido a sus palabras y siempre es un aprendizaje para mí, cada partido, cada posibilidad de encontrarme con un entrenador que uno pueda sacar cosas de él, creo que el acercamiento y esa pequeña charla que tuve me hizo sumar un poquito más de crecimiento en mi carrera ¡Gracias! ¡Gracias!